Hola que tal amigos, estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de este jueguito que todavía no sé como mucho jugarlo Si por acaso alguno de ustedes puede decirme, por favor decirme Ajá, les comento, les comento que la vez pasada el sonido que se oía No, 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 se oía muy fuerte el sonido de la música y todo eso Y la voz mía casi no se oía Pero hoy, ahora que sí se oiga, por favor, dejadlo en el comentario como quisieran Ajá, ahorita estamos de vuelta aquí en el juego, estamos en lotería Puedes jugar a la lotería de bronce gratis una vez al día Pero conseguirás mejores premios en la lotería de plata u oro De plata imagino que es aquí donde esa mujer que se está elevando como llama Y de oro es un caballero que está ahí Y de bronce es con un cañón y un guerrero Ahora es gratis Vamos a compartir, no estoy muy claro como es aquí Creo que el suelo lo controla Y creo que en esta ganamos Y vamos a ver, vamos a ver el premio 2 Hemos ganado esta ronda y vamos a la otra La otra, la otra como será ¿Y quién ganó? Nosotros ganamos, ganado amigos Vamos por la 4, ojalá que ganemos por la 4 Creo que perdimos amigos Y que nos quedamos con la lucha 3 Ven, con el premio 3 Tercero, has ganado heroísmo 1 Te quedará en combate ¿Quieres intentar conseguir un premio mejor o quedarte con este? Continuar 3, tienes diamante Pero lo que yo sé, en este momento que yo llevo jugando Diamante creo que no hay que gastarlo por el momento Sino que el premio actual hay que darle Esta es nuestra aldea Y vamos a recoger el oro Quizás que esto me dice No sé si a ustedes les gustará esto aquí O lo ordenamos de mejor manera Y ordenada Creo que leche, será mejor ordenarla bien Vamos a menear esto aquí Vamos a poner uno aquí Y el otro aquí Aquí mismo donde está el otro O donde pondría Mejor ahí Aquí lo vamos a poner Lo ponemos aquí Y esto sería Vamos a ponerlo aquí Esto es Monedas No tengo ni mucho idea Imagino yo que el ayuntamiento o algo Y dejamos por mientras de esto Le quito un árbol Quizás que le quito un árbol Vamos a darle aquí Dice reclutar Espadachín Reclutar Cierto Nos vamos aquí Y tenemos Uno de estos Creo que aquí Donde tenemos que venir Y le damos aquí Sale un granjero Y su excelencia Así nos llama Amigo Paseaba yo esta mañana Por mis tierras Admirando mis patatas Admirando mis patatas Perdón Cuando me encontré Con esta mujer Yací en el barro Balbuceando Que necesitaba hablar con vos Ajá La guerra La guerra Se acerca La guerra Gran peligro Dios mío Parece que se ha desmayado Pobrecita Me pregunto Quien será Parece que los cuatro reinos Se han vuelto a pelear Debemos prepararnos Para otra crisis De suministros Nos vamos a perder El pestín Del engordamiento Grrrr Mal Deja no lo voy a leer En guerras Vamos aquí Construye Construye Haciendas O granjas Vamos a ver Vamos a hacer una hacienda La vamos a poner Aquí Que la leche Aquí la vamos a poner Y necesitamos darle aquí Y Aquí Amigos Si no me escuchan Muy bien La voz Es por lo que Por la En la cosa de grabación Que yo tengo En una aplicación Para grabar mis videos Pero bien Así vamos a estar Entonces aquí En hacienda Vamos a darle Maíz Repetición Automática Tiempo Tres minutos Costes ocho Reproducción Veinte A ver aquí Venimos de nuevo Aquí Oh ¿Qué pasó? Oh my god Enhorabuena Acaba de completar Esta misión Oferta Y demanda Recompensas Trescientos De moneda Y uno Esto Imagino que es Venimos aquí Uy Hoy tenemos Tres Cuatro Más bien Bueno Ahorita vamos Por esta La comida Los suministros Están Están muy bien Sí Pero no nos Podemos olvidar De los soldados Reclutan Espadachín Bueno Ahorita estamos En eso Vamos a ver Cuál era el otro Construir cabañas De ciervo Vamos a completar Esto Y Vamos a ir Bien colocados Vamos a poner Aquí en orden Esto Todo esto Yo creo que es Hacienda No No me acuerdo Muy bien Uy Nivel 3 Nuevos objetos Desbloqueados Un espadachín Y Una casa de vivienda Vamos Está bueno Está bien Nuestro Jijito Es verdad Enhorabuena Acabas de completar Esta misión Puertas Abiertas Ya entienden Bueno pues Nos venimos Y le damos Donde mismo Majestad Tenemos que estar Preparados En todo momento Para una guerra Nunca se sabe Quien vendrá Nunca se sabe Quien vendrá Llamando A nuestras puertas Construye Cuartel Cuartel Recluta Unidades De Infantería Infantería Vamos a ver Donde cree que Sería bueno Amigos Viva Aquí lo pondremos Vamos aquí A Reparar Y De nuevo Y lo tenemos Enhorabuena Acabas de completar Esta misión Más corteles Recompensas Ok Gracias Muchas gracias Vamos a ver Yo creo que El luchador No se puede Así que Vamos a ver Que podemos ir Tienda Ah no Tienda no Vamos a ir Vamos a ver Tenemos nuestro Cuatro Nuestro Todo esto Bueno Le damos para atrás No puede volver Atrás Ah Ahí está Recogemos nuestra moneda De que nos ha dado Nuestra tienda Aquí Y vamos Con otra misión Vamos a ver De nuevo aquí Reclota Bueno Le vamos a ver aquí Enhorabuena Acaba de completar Esta misión A las armas Y Me indica Que le de aquí Y en el mundo Al ayudar General General Bárbara Es Quiero Infundo Miedo No se va No se ha Bañado En años Que Que chancho Y tiene un Martillo Gigantesco Uy Que miedo Nosotros No le tenemos Miedo A esos martillatos A esos martillos Nosotros Grandes Cierto Bueno Le damos en X General Bárbara Har Har ¿A quién Tenemos aquí? El enano rey De un Enano reino ¿Habéis venido A arrodillaros Y pedir Clemencia? No Gracias a Dios Que no Lisa Lárgate Lárgate Por donde Has venido Alto Oscuro Y feo No te No te lo Repitaré General Bárbara Mujajaja El pequeño Gobernante Se esconde Se esconde Detrás De una Chica Acercáis Pequeño Noble Os voy A moler Los huesos Y hacer Pan con Ellos A ver Si podemos Bueno amigos Con esto que Hacemos aquí Acabamos Nuestros episodios Yo sé que es Un poquito Lo que Jugamos Pero Más o poco Poco Si Vamos a De todo modo No soy Estoy muy bajo De lo famoso Y lo que Hacer Lo que vamos a Hacer es Por mientras Voy Requitando Suscriptores Voy Generando Si En ustedes Así Voy subiendo Más videos Como ustedes quieran Ajá Lisa Su Ilustrosísima Si Yo Entendré En el uso De la Vanguardia Y la Retaguardia Conseguiréis Vencer Más Fácilmente Las unidades De la Vanguardia Pueden ser Atacadas Por cualquier Unidad Enemiga Elegir Dos unidades Para colocar En Van Cuadro Vamos Aquí Vamos Aquí Las unidades De la Retaguardia Solo puede Recibir Ataques De unidades De ataques A distancia O de cualquier Unidad De enemigas Y todas Las unidades De Vanguardia Ok Le he elegido Otra Para Colocar Muy bien Es hora De darle Un buen Golpe A nuestros Enemigos Ok Le damos Aquí Y vamos Empiezo Yo Le damos Aquí Vamos En el Otro Vanguardia No